Bueno, para esta sección de datos quiero compartirles unos casos de éxito a nivel internacional y a nivel nacional que en realidad te muestran cómo los creativos o los redactores de esas campañas dejaron a un lado sus pensamientos y se pusieron en realidad en los zapatos de los consumidores para presentarles campañas y productos que les hicieran sentir que satisfacen verdaderamente sus necesidades y su ego. Bueno, Nike es una marca deportiva que a lo largo de la historia ha tenido muchas competencias como marcas como Adidas, como Reebok, como Puma, pero hace 25 años su mayor competidor era Reebok y se sentía en amenaza por ganarse más target que eran los deportistas de ese momento. ¿Qué pasó ahí? De ahí salió el famoso eslogan que ahora conocemos todos que es el Just Do It, que es Solo Hazlo. Según marketing y publicidad son tres palabras, pero son tres palabras fuertísimas. ¿Por qué? Porque en un mundo deportivo donde lo que interesa es el esfuerzo, lo que tienes en mente, tus metas, todo eso, el Solo Hazlo incita a la gente a empezar sin importar el resultado, sin importar cuáles son los inconvenientes que vengan en el camino, sin importar nada, solo atrévete a hacerlo. Y eso fue lo que hizo Nike con esas tres palabras. El caso nacional que quiero presentarles es el caso de Bancolombia, que le apostó a hacerse ver como una banca mucho más humana con el eslogan del estamos poniendo el alma. Bancolombia le apostó a ese sector en el que lo financiero es frío, es de números, es casi cortante y distante a los sueños que queremos cumplir. Entonces, ¿qué hizo Bancolombia? Bancolombia empezó una... como hacer una reforma de la estructura organizacional y empezó a mostrarla en beneficios a sus clientes. Beneficios como esa transacción que es a cero pesos y ayudó al 60% de sus consumidores. Entonces, ese le estamos poniendo el alma en un sector que es frío, les ayudó a acercarse y a decirle a la gente, hey, nosotros no somos dinero, somos la banca que le ayuda a cumplir sueños, la banca que le ayuda a acercarse a la meta que usted ha tenido toda su vida. Ese para mí es un ejemplo de redacción claro, conciso, que conoció a la organización y los ideales de la organización siempre pensados en pro del consumidor. Finalmente, es un caso también colombiano el que les quiero presentar. Es algo gracioso porque yo sé que los colombianos lo entendemos y es el de Dolorán. El dolor le tiene miedo a Dolorán. ¿Quién no se rió con ese spot en el que salía el abuelito en el tren ya diciéndole adiós a los dolores por Dolorán? Para mí fue efectivo porque, si bien no es el súper eslogan de la vida tan creativo, fue a lo que iba. Y era a ponerse en los zapatos del consumidor y decirle, hey, estamos teniendo estos problemas de dolor, de espadasmo, tal cosa. Bueno, dígale adiós al dolor con esta crema. Entonces, para mí es un caso que es bastante puntual, es gracioso, pero fue muy efectivo. Tanto que ese comercial fue grabado hace muchísimos años y es la hora en la que seguimos utilizando eso incluso en nuestras conversaciones del diario. Hey, ¿le duele tal cosa? Bueno, Dolores le tiene miedo a Dolorán. Bueno, con estos casos de éxito espero que les den más ganas de saber de redacción publicitaria. Por eso los invito a que sigan viendo más videos en Wikimartes de Marcas.